El próximo capítulo de Minas de Pasión, Adalberto le dice a Miriam que él está dispuesto a estar con ella, pero Miriam le responde de que ella está dispuesta a estar con él, pero que él ya quiere que él solo sea de ella. Yo estoy disponible para que siga siendo mía y de nadie más. Pues no se vale ser tuya y que tú no seas mío. Le dice al tigre que él quiere a Marijó y este le dice que él tiene que alejarse de esa persona. Dios mío. Pues yo quiero a Marijó. Ya ordené que esa gente tiene que salir de nuestras vidas y así se va. A lo que Nicolás no aguantó más y este empuja a su amigo Rijo y este cae con un golpe en la cabeza al piso. ¡Déjame en parrio! A lo que Miriam ya no aguanta más y esta le reclama a Sebastián que ella lo ha dado todo por su familia, que sale a la calle a trabajar día tras día y este no hace nada por mantener a su familia flote. Salimos a la calle todos los días para trabajar, para sacarlos adelante, para mantenerlos felices y ni siquiera eso puedo hacer. Nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarnos tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. ¡Hasta la próxima amigos! ¡Gracias!